La última pregunta que se lo digo desde lo personal, yo creo que la opinión que usted dio la semana pasada respecto a las comparaciones con otros países, desde mi óptica, esto es muy personal, no fue tan afortunada en términos de que uno debería compararse con el país hace 10 años, porque la estadística sola respecto de Santiago-San Paulo o Santiago-Medellín, no sé si dice mucho, ¿no? ¿No sería más oportuno establecer comparaciones con el país hace 5 o 10 años que mirar a un vecindario que tiene realidades domésticas que pueden ser parecidas o no, digamos, pero que nos llevan a conclusiones que pueden ser algo apresuradas o equivocadas? Yo diría, José Antonio, entendiendo tu punto de vista, es que el tener un panorama realista de la región en América Latina, donde efectivamente nosotros somos los países, en comparación a ellos, con menos tasa de homicidio por 100.000 habitantes, eso no quita que tengamos una especial preocupación en materia de seguridad. Por eso hemos sido uno de los gobiernos que más ha invertido en seguridad, por eso hemos sido quizás el gobierno que más se ha preocupado, por ejemplo, en los carabineros que trabajan en la calle, mejorando su salario, mejorando su uniforme, su equipamiento, una cosa no quita la otra. De hecho, si hemos diseñado una estrategia contra el crimen organizado es porque justamente hemos comparado la situación histórica de nuestro propio país, que hemos visto que efectivamente los delitos violentos, que vienen aumentando en el 2016, pero además el Ministerio Público ha dicho que desde el 2018 el crimen organizado ha venido evolucionando, es porque justamente nuestro país no es el mismo actualmente que lo que era hace 10 años, y hemos tomado justamente cartas en el asunto para fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Cada una de las estrategias que hemos diseñado, no solo las que han pasado por el Congreso, sino que las que hemos gestionado, tienen que ver justamente con evitar llegar al nivel de otros países vecinos, ¿no? Entendiendo que en Chile podríamos llegar a ese nivel si es que no hacemos lo que estamos haciendo. Y por eso la política carcelaria, porque en otras partes los bandas criminales se han acostumbrado a tener el control de las cárceles. En Chile eso todavía no ha pasado y lo estamos logrando evitar justamente porque en Chile sí tenemos control de nuestras cárceles y por eso podemos seguir ampliando y fortaleciendo.